Y para saludar al señor Juan de Dios Sánchez ¡Aleva esa canción para el papá y el novio! ¡A los parientes guapaqueros! ¡Saludos! ¡Se vota el compadre mono para el compadre Cueño Ramírez! Aunque no hay fiesta en mi rancho No van a estar tocando Muchas familias y amigos Al rancho y don llegando Mi mano toda de negro Sin consola está llorando Madre que nunca toma Como un loco está tomando Mi madrecita querida Un tron se lo está rezando No comprendo lo que pasa Solo le voy a estar soñando ¡Aleva esa canción! ¡Aleva esa canción! ¡Aleva esa canción! ¡Aleva ese canción! ¡Nos comandos con distresa! ¡Llevan cargando un cajón! ¡Se vino a escupar mucha gente! ¡Nos comandos! ¡Latinas No sé si queramos y alegre al que llevan a enterrar También cuando yo me muera así me van a llevar Es mi último deseo, no se le vaya a olvidar Me pica las campanas, siento ganas de llorar Sin conocer a ti juntos, ¿qué llevarás a contar? De esta horrible pesadilla, te quisiera despertar Hoy en el cajón y no solo donde estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida y el que se está despediendo Como quería mi familia Y mi neto va a estar cumpliendo Y que no los corridos Allá para el señor Juan de Dios Sánchez Papá del novio de Juan Por allá están los temas Ahora no sé El puño de tierra mi compadre Ahí les está primo Ahorita la vamos a tratar de complacer por allá De aquel lado La Cruz de Madera También son de las melodías que nos están olvidando Ahorita la vamos a tratar de enviar Por allá esos temas para ustedes Y también por allá la raza que nos están pidiendo Cumbiecitas Ahorita la vamos a enviar Cumbias Y más corridos mi compadre Ándale pues Un saludo a Panos Morales Un saludo a Panos Morales Por allá de Polo Retro Como las seamos